Hola que tal hermosas como estan? Bienvenidas de nuevo a este canal, yo soy Maggie Tapia para todas aquellas personitas nuevas en el canal les doy la bienvenida y el dia de hoy quiero contarles que traigo un video un poquito diferente asi es, estuve ordenando mis hermosas la cajita de Jeffree Star esa cajita misteriosa, yo estuve ordenando la que fue la pequeña asi que el dia de hoy vamos a estar viendo que es lo que viene en esta cajita misteriosa y si tu quieres ver que es lo que hay aqui, pues no te vayas por favor y quédate viendo ok mis chicas, primero que nada, bueno pues esto esta completamente sellado, yo no lo he abierto la verdad es que apenas me llego y justamente yo queria ya grabarles este video asi que decidí hacerlo hoy mismo, pues para postearselos ya mismo porque bueno, obviamente que esto es algo fresco yo estuve comprando esta cajita que fue la pequeña y esta tenia un precio de 45 dolares si no me equivoco mientras les platico de la cajita voy a estar abriendo esto porque esta como les digo completamente sellada entonces yo no la he visto, asi que vamos a descubrir que es lo que hay en esta caja juntas esta caja es la pequeña, yo no quise comprar la caja grande porque si me gustan algunas cosas de Jeffree Star pero no todas y yo estaba teniendo la sensación de que en esta cajita nos iban a estar mandando como las cosas que no se vendían mucho en su pagina o esos colores como funky que tiene Jeffree Star en su website, en sus colecciones entonces bueno dije vamos a ver que, pues total no pasa nada fueron 45 dolares, déjenme checar en mi teléfono exactamente cuanto fue lo que costo la cajita misteriosa la cajita mis chicas tuvo un precio de 40 dolares la chiquita que fue la que yo estuve adquiriendo obviamente que a mi con el shipping me salio casi en 57 o algo asi porque bueno, pues asi es este asunto y bueno, en esta no viene ningun tipo de accesorio o ningun tipo de prenda entonces yo no tuve que estar poniendo lo que es la talla pero bueno, la cajita viene asi y bueno, creo que ya la abri es una caja muy pequeñita, me recuerda mucho a la de BoxyCharm entonces esta es la cajita y bueno, pues vamos a estar viendo que productos tiene parece que llegaban 5 productos o 4, si 5 productos entonces aqui esta y lo primero que veo es que nos llego un PopSocket yo no soy muy amante de los PopSockets mi teléfono no tiene pero bueno, se agradece, se agradece asi que, ok son 3 productos 4 productos para los labios y bueno, viene un Skin Frost entonces vamos a empezar con el Skin Frost y este viene en el tono Deep Freeze y creo que viene roto porque puedo ver aqui en mis dedos y en el empaque que esta oh, saliendose el asunto asi que no tengo ganas de abrirlo ya nada mas de ver que desastre va a estar oh my god no chicas, de verdad les voy a mostrar ojala que alcancen a ver ahi esta, vean osea como viene todo batido aqui oh, no, no quiero ni sacarlo porque va a ser un desastre y es como un tono azul como plateado déjenles, hago un swatch aqui lo van a ver osea, es un tono azul completamente azul quien se pone un iluminador azul diganme oh my god y esta roto osea, roto completamente aqui pueden ver adentro en la caja como viene todo el polvo ay, osea no esta todo batido ni siquiera me voy a tomar la molestia de enseñarselos porque ya osea ya no osea que esto para empezar ya no sirvió para nada déjenme agarrar una toallita porque bueno aqui esta el swatch chicas osea vean esta como sombra esta muy bonita definitivamente pero va a ser una sombra que me va a durar muchisimo tiempo porque para empezar ni siquiera utilizo casi los tonos azules entonces imagínense de aqui a que yo me termino una sombra azul y mucho menos de este tamaño bueno pues ahi esta ya habia visto yo un video el de mi amiga Amanda Bordos y tambien asi como que las cosas estaban medio raras y dije bueno a lo mejor a lo mejor nos incluyen una paletita por aqui o algo mas decente pero obviamente que no ok tengo este labial que es de los bullet viene sellado por arriba y yo lo voy a abrir aqui abajo y este dice que es en el tono starfish si es un tono como el que viene aqui en la etiqueta pues es un tono que esta lindo y chicas que bonito empaque la verdad que si yo no tengo ninguno de estos tengo labiales líquidos de el pero estos no los tengo es un empaque hermoso en forma de bala ahi lo pueden ver ustedes esta super super bonito y ok y el tono es un tono como rosita barbie por asi decirlo les voy a hacer un swatch aqui para que lo vean wow esta bastante bastante clarito no me desagrada tal vez en el summer me lo pudiera poner pero es un color bastante rosita como bastante barbie por asi decirlo entonces este es el primer labial bullet que me llego el segundo labial que veo aqui y este si es uno de los velour liquid lipsticks que yo ya he probado y este es en el tono watermelon soda tambien se ve que es un color bastante vibrante como para el verano tal vez muy similar a este otro y bueno es este color que si esta esta bastante 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 pigmentado esta bonito si me gusta esta como mas como rosado con un subtono coral y si si me veo utilizandolo en el verano o en la primavera que ya se nos esta acercando asi que si este si me gusta y la formula de estos labiales es una de las mejores formulas que hay en el mercado en mi opinion a mi me gustan muchisimo estos labiales los velour lipsticks de jeffree star son de mis favoritos amo celebrity skin celebrity skin es uno de los que mas me gustan ok este cual es este es en un empaque blanco este tambien es un balloon liquid lipstick interesante este es en el tono trigger y por el empaque se ve que va a ser un tono oscuro asi que tengo miedo tengo miedo oh wow oh esta muy bonito miren el empaque esta hermoso es como con muchos brillitos estos yo no los habia visto son como de sus liquid lipsticks metallicos pero el empaque esta muy bonito oh y el tono cuando lo saca se ve como morado casi llegando al negro oh dios mio esto me espanta ok oh híjoles esta 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 bastante fuera de este mundo para mi en mi estilo tal vez me lo pondría en halloween no estoy muy segura es un tono como morado pero a la vez como entre café no se esta extraño esta muy extraño este color es el tono trigger lo que si que me gusta mucho el empaque el empaque esta muy bonito entonces no se si solo por el empaque va a valer la pena este este labial tal vez tal vez un día me anime a ponerme algún color así oscuro no estoy segura y por último tengo otro más de la línea de liquid lipsticks también y este es con el mismo empaque que el otro y este es en el tono can't relate me parece que estos mismos tonos no estoy segura le llegaron a mi amiga Amanda me suenan muy parecidos los nombres que ella estuvo mencionando y el empaque es el mismo es muy bonito no entiendo por qué el empaque es diferente en estos no sé si son alguna colección en específico o magari es un nude que va a estar muy muy bonito que bonito está este color este si me lo veo usándolo bastante ahí está espero que lo alcancen a distinguir la verdad es que este color si me gustó chicas que les puedo decir la caja pues por todos los productos en cuestión de dinero si vale la pena porque son bastantes productos son 5 productos al menos en esta cajita a lo mejor no son los mejores productos a lo mejor no son las cosas que uno escogiera y que dijera ok yo quiero comprarme estos a lo mejor si dependiendo los gustos pero yo pienso que por estos 3 labiales ya me valió la pena el skin frost o sea es azul es azul una sombra azul literalmente es lo que pudiéramos decir entonces pues no sé si le voy a dar uso la verdad como les digo tal vez como sombra el otro tono oscuro puede que a lo mejor si le de uso generalmente en halloween en esos días es cuando me gusta utilizar los labios oscuros no soy mucho de labios muy muy oscuros pero no sé tal vez le pudiéramos dar una oportunidad que les puedo decir de esta cajita volvería a comprar otra no definitivamente no esta fue la edición para san valentín y estoy segura que no va a ser la única edición que ellos van a sacar van a sacar más muchas marcas han estado sacando este tipo de cajas misteriosas ya desde hace mucho tiempo para obviamente es una estrategia de marketing y obviamente que es para deshacerse y para sacar los productos que ya tienen en stock que no han salido de sus warehouses de sus bodegas entonces esta es la mejor forma de sacarlos y bueno no perder ese tipo de productos esa mercancía verdad así es entonces mis hermosas díganme ustedes que piensan de esta cajita ustedes les gustó no les gustó la ordenarían si ordenaron alguna déjenme saber que productos les llegaron me interesa mucho saber yo pienso que estos tres labiales aquí son los que más valen la pena los productos huelen bien huelen rico me gustan como huelen pero bueno eso es todo por el video de hoy déjenme sus comentarios como les digo ahí abajito déjenme saber que piensan que labiales les gustaron de estos comprar la cajita no la compraron que productos les llegaron así que déjenme saber todo por favor no olviden seguirme en mis redes sociales siempre estarán listadas en alguna parte del video al igual que en la cajita de descripción y bueno pues yo las veo en un próximo video cuídense mucho las quiero bye bye un próximo video